¿Qué fue el senador? Tenía como idea de varios documentales simultáneos y acumulaba material distinto, es decir, él hacía muchas cosas simultáneamente. Y entonces no es que tardó 10 años únicamente con este film, sino que fue, por esto tiene como distintas etapas. Y bueno, es así que hay gente que aparece viva y la primera de las personas que aparecen ahí vivas, y que apareció perfectamente Nora, mi esposa, y la madre de la par. Después, bueno, después murió Tato. Y bueno, eso quiero aclarar, es una película que tiene un panorama más que solamente un tiempo. Como duró muchos años la filmación, cada vez que pasaba Pino con Ángela por París, decía, oh, voy a filmar unas imágenes más. Pero la verdad, quien nunca, no sé, el suyo, Pino se lo tomaba muy en serio, pero nosotros decíamos, ah, sí, sí, grabando cosas, pero... En mi mente, era como para su colección personal, no pensé que iba realmente a ser una película de largometrajes que se había presentado como hoy aquí, y es muy emocionante también su constancia en ese deseo de hacer una película íntima sobre lo que era su familia artística y que estaba muy lejos de su otro cine, que era un cine mucho más político, mucho más patriótico, testimonial, y bueno. Entonces, para nosotros era como, ah, sí, Pino, saca la cámara, que estamos juntos, pero no... Quizá la historia de Juan ya veía que eso iba realmente a acabar en la película. En mi caso, me pedía, decía, ¿podés filmarlo a Juan? Yo iba, lo filmaba a Juan. Le decía, Juan, ¿lo podés filmar a Gaspar? Y Juan me filmaba, y bueno, y hacíamos cosas a distancia. No era así, nunca sabíamos, de repente, Pino pelaba la cámara, ¿qué, filmarlo a Gaspar? Lo a Gaspar, lo a Gaspar, lo a Gaspar, y, uy, bueno, dale. Pero hoy Pino sabía perfectamente lo que hacía. Pino filmaba todo el tiempo, o sea que también cuando sacaba la cámara, no era, uy, ¿qué pasó? Entonces fue todo un cielo solemne, pero lo que dice Gaspar, Pino además era uno que se ponía el objetivo, y o lo matabas, o no llegaba el objetivo, ese tipo estaba con su película, y vuelve a alejar. Y cuando Yuyo se inauguraba, le pintaba a Pino, por supuesto, venía con África, y hubo ya con su cámara. Y ahí quedó. No, lo mismo pasó con esta escena de Jocante, que bailamos en la calle, con Jujo, o sea, era una escena que fuimos imaginadas, yo no imaginaba que iba a entrar en la película, y vino, tenía su peculiar para montaje, para montaje, para montaje más primaria, en la casa. Un día yo paso por la calle, yo veo mi escena cantando en la película, y yo decía, ay, si ellos subieron, abría los ojos, así, así. Y yo decía, ¿cómo me pude cantando así? Bueno, por eso fue todo tan espontáneo, y tiene muchas cosas que Pino firmó para películas, y que están ahí guardadas, y aún es muy, no sé, no necesitará algo de la cosa o no, porque tiene mucho material, tiene mucho material, muchísimas, y por todo el tiempo. Esa frescura que se ve en la película es así, porque Pino todo el tiempo estaba con la cámara, entonces no es que de repente sacaba la cámara y se cortaba el ambiente. Y eso se ve en la película, es como nosotros todos lo comentábamos ayer, de que era como estar con él, porque la verdad que era un cacho de la vida natural, no sé, amistoso, familiar, lo que se ve en la película, era así. Lo que es divertido es el aparato que se ve en la película, ese es falso estético, no sé. Que parezaba mucho, pensaba por el papá, ¿por qué es esto? Le gustaba mucho, parecía que estaba manejando un coche. No sé, no sé, no sé, no sé. Anoche Puenzo me dice, estaba muy asombrado. Habrá más fuerte, habrá más fuerte. Anoche Puenzo me dijo que estaba muy asombrado, pero Pino inventó el nuevo género. Es decir, claro, como clásico documental es bastante distinto. Es como un documental y documental. Es un entrecruzamiento, es una especie de collage. Sí, es un nuevo género. Es como una biografía de grupo, no una autobiografía, una cosa individual, es decir, como uno no deja de ser su grupo social. Quería preguntar, porque por un lado es verdad que el documental tiene un clima como distendido de un encuentro entre amigos, ¿no? Pero a la vez, para mí es muy claro. En un momento, Tato, cuando ya está enfermo, él sigue pensando en las cosas que hablaban. Y él pide que Pino lo vaya a ver y quiere todavía completar sus ideas. Entonces eso como da la sensación de que más allá de este encuentro informal de amigos, como que también hay una conciencia de que es importante ese encuentro entre ustedes tres y lo que ustedes generacionalmente tienen para decir. Entonces yo le quería preguntar a Yuyo, si usted también lo sintió un poco así, digo, bueno, es un encuentro entre amigos, pero es importante que nosotros usemos este espacio como generación para decir lo que tenemos para decir acerca del proceso creativo. Mirá, cuando uno vive, simplemente sabe que está viviendo. Sí es importante la vida de uno, yo creo que sí. Pero lo importante para uno es que uno está viviendo. Y entonces, si a uno le entretiene la mentira de los amigos, ah, estamos viviendo y es importante. Claro, ¿cómo no va a ser importante? Es para nosotros importante. Porque estamos viviendo. Pero bueno, pero que sea importante para nosotros. Bueno, eso es así. Pero igual, es como un proyecto que tenían ustedes de todas maneras, de hacer esta reunión, pero es una idea de ustedes. Sí, fue una idea de todo, de Pino, y cosa que me gustó mucho. Pino era muy amigo mío desde que él se fue a París. Yo lo conocía de antes, pero en el año yo me fui a París cuando vino el golpe, y él va a poco tiempo también. Y entonces, ahí nos hicimos amigos. Y bueno, el golpe fue en el 76, por lo tanto, desde el 76, desde el 77, 78, que realmente éramos amigos y cada vez más amigos. Y sirvió justamente, gran parte de la amistad, yo, con el hecho de tener hijos más o menos de la misma edad, que se hicieron amigos entre ellos, y ya era como una familia. Bueno, yo realmente tuve, por eso mismo, tuve una amistad con él un poco distinta con la de otros, porque nos familiarizamos. Y en caso, él también fue, que era muy amigo de Tata Paolovsky. Yo no tanto, yo, pero, curiosamente, yo ya sido compañero del Coríntio Nacional, del primer año del Coríntio Nacional, del Nacional de Sarmiento. Yo lo tuve a él como compañero, pero solamente en el primer año. Y después, yo no sé, se mudó de Fale, yo no sé, pero me acuerdo, me acuerdo, porque Paolovsky... ¿Cómo vas? O sea, yo no soy de... Digo, a ver, que nunca hablamos de nada, pero digo, las películas de Pino eran de Pino, y lo que Pino filmó y no montó, no montó como un fotógrafo, que tiene millones de fotos, yo le dije tales. Yo no me metería a sacar cosas que filmó y que no puso para ahora, después, porque tiene cosas que uno filmaba, que es un valor histórico extraordinario, indiscutiblemente. Entonces, ahí de repente hay algo que hacer, pero ya por el valor extraordinario de lo que es el cobrino, que de Perón a quien quieran, y no tiene entrevistas, y no sé, vos sabés más que yo, miles y miles de horas. Es un monstruo lo que hay ahí en la casa. Sí, 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 sí. Seguramente hay cosas que se han hecho a la película, y después, bueno, hay otro material que es el más familiar esta cosa que él filmaba, no sé yo, que si algún día queríamos hacer algo de documentar en su sentido, o lo que sea, menos esa posibilidad. Muchas gracias, Sergio. Pino, estaba escribiendo un guión en París, me fascinó porque cuando cuando falleció Pino, para memorizar, me pidieron, Juan me dijo, ah, ¿podés filmar la casa? y entonces estuve filmando la casa y había un guión que se llama Los Adioses, que era su, lo que tenía que hacer su próxima película. Y Los Adioses, ¿cuál es el nombre? Sí, el plan de Pino era escribir esa película ficción, ¿no? documental, su próxima o última, y se llamaba Los Adioses, Dios mío. el siguiente, el de la escribir esa película en París, tratar de conseguir financiación, que bueno, y volver a Argentina y pensarla. Y se llamaba Los Adioses. Muchísimas gracias. Sí, tenía varios proyectos en cualquiera en conclusión, porque, como contaba, Anu y yo, tenía varios proyectos siempre paralelos, así que, tenía más de otros proyectos y algunos que ya había comenzado que no lo llegó a terminar. Pero bueno, sí, la libretita, la libretita que usaba, tenía muy malos Adioses. Hacía un montón de ideas juntadas. Gracias. El Papa estuvo rezando mucho por él en los últimos días. Es que, cuando Pino estaba muy enfermo, su secretario, que es el primo de María Victoria Facundo, recibió mensajes del Papa Francisco y decían, estoy rezando por usted, me preocupó mucho. Estamos todos muy tocados de que la persona que esté más cerca del cielo trate de hacer algo. La que ha desvistado. ¿Tienen idea para esto de cuántas horas o no?